hola a todos hoy vamos a hacer unas bonitas manualidades para el día de la madre con la técnica del decoupage y como pieza principal vamos a utilizar estos corazones de porispan o de corcho blanco y la finalización que le queremos dar a estos corazones son de un estilo xavi chic de qué va este estilo de decoración pues el estilo xavi chic tiene su origen en la gran bretaña de los años 80 donde se destacan las decoraciones desgastada y pinturas antiguas pero elegante a la vez es una mezcla entre bohemio y artesano continuamos con el proyecto de hoy para empezar voy a darle una capa de color blanco con esta imprimación todo terreno y así tenerla de fondo para el siguiente paso con la ayuda de un palito de brocheta me será más cómodo darle la imprimación con esta esponjita a toquecitos y esperaremos a que se seque por completo siguiente paso vamos a hacer el decoupage y voy a utilizar estas servilletas de motivos florales ya que a las madres por lo menos a la mía le gustan mucho las flores con este pincel de agua voy a mojar el contorno de lo que quiero luego a desgarrar con los dedos porque así se integrará mejor que si lo recorto con tijeras con cola especial para decoupage vamos a poner una capa en el corazón y a continuación pegaremos la servilleta que previamente le hemos quitado la segunda capa que lleva detrás de color blanco después con un pincel de celdas suaves le pasaremos otra capa de cola desde el centro de la servilleta hasta la parte exterior y así evitaremos que se arrugue demasiado y que se pueda romper lo dejaremos secar y a continuación para proteger el trabajo voy a darle una capa de barniz de acabado satinado continuamos con la decoración voy a utilizar estas tiras de encaje para rodear todo el contorno de los corazones a modo de zig zag y lo haré con silicona caliente que se pueda romper el contorno de la servilleta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué opinas? Hasta el próximo tutorial. Gracias. 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 Gracias.